Ella despidió a su amor, y apartó en un barco en el muelle de San Blas Te juro que volvería, y el papá de llanto ella juro que esperaría Miles de lunas pasaron, y siempre estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo En sus labios Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ya hubo el mismo vestido, y por si algo viera no se fue Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y el mar se escurrió y su cuerpo se realizó. Nada de un huele. Solar, su aire en el olvido. Solar, suena con su espíritu. Solar, suena con su amor al mar. Solar, suena con su amor al mar. Solar, suena con su espíritu. 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 Y una tarde en el abril, me intentaron trasladar, un padre me jodió, nadie la pudo arrancar y de verdad nunca jamás las separaron. Sola, se le olvidó. Sola, llena con su espíritu. Sola, llena con su amor en mar. Sola, en el huele de sangre. Sola, llena con su espíritu. Sola, llena con su rezo de mar. Sola, llena con su rezo de mar. Sola, se le olvidó. Sola, llena con su espíritu. Sola, llena con su rezo de mar. Sola, llena con su espíritu. 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 Sola, No se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó